El tren de pelea fue extenuante, ahí castigó de manera importantísima al peleador mexicano. Bajó el ritmo, aunque también se llevó lo suyo el peleador mexicano en Rana anterior, pero no en la misma cantidad y potencia. Ya sonó la campana. Vamos con la tarjeta que dicta que banda, la tarjeta de Don Lama. Diez puntos para Moisés Fuentes, nueve puntos para Don Inietes. Se lo lleva el mexicano por poco, casi nada, señores, nada para hacernos creer en un milagro. Pues tendría que venir una reacción importantísima de Moisés Fuentes y desde luego que se ve físicamente más entero el peleador filipino. Bien, mete la mano derecha Moisés Fuentes, aunque no van los impactos con la misma velocidad. Y vaya, 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 se va la bola Moisés Fuentes. Le dan el refilón ya tirado, Moisés Fuentes, pero el impacto fue bravísimo. El gancho de izquierda. El gancho de izquierda y le repitieron. Tiene partido ahí, el hígado, la valentía lo levanta, pero no veo en condiciones a Mooy de poder continuar. Incluso fue de acción retardada, sintió un tremendo dolor. Y de ese punto viene precisamente con el golpe que le dio cuando estaba con la rodilla en la lona. Viene aquí Robert Brown aplicando el reglamento a pesar de que se va la lona. Mooy, pero la situación es bravísima. Aquí por Moisés Fuentes, golpe que viene aquí. Está tocado el peleador mexicano con la valentía. Alcánza a meter la mano derecha. Don Inietes sabe que puede aprovechar el momento aquí para buscar el lockout. El mexicano a base de corazón intenta dar respuesta. Le mete la mano izquierda. Aquí viene Don Inietes como cazador que va detrás de su presa. Volve a meterle la combinación con la mano izquierda y con la derecha. Busca el abrazo. Debe de buscar el abrazo en este instante. El mexicano lo lleva contra las hogas. No está dando respuesta a él. Tremendo izquierdazo que casi le arranca la cabeza al mexicano. El problema es mayúsculo para Moisés Fuentes. Y el cabezo de la mano derecha se derrumba. Se desmorona Moisés Fuentes. Recibe la cuenta. Está lastimadísimo Moisés Fuentes. Me parece que debería de quedarse ya ahí. No debería de continuar la pelea. Se arranca. Quedan 40 segundos de este capítulo. Muy lastimado Moisés Fuentes. Viene Don Inietes. Otra vez metiendo la mano izquierda. Y la derecha. Aquí está Moisés Fuentes. Solamente esa valentía lo mantiene en pie. Lo mantiene ahí en la contienda. Quedan 20 segundos ya de este capítulo número 9. Otra vez la mano izquierda que llega de estilo final. Va tras él. Don Inietes quedan 15 segundos de este capítulo. El número 9 que ha sido un infierno. Un calvario para el mexicano. Tremenda derecha. Lo que no se acaba. Se acaba el sueño. Así termina Moisés Fuentes en esta noche negra en Filipinas. Qué momento más complicado para Moisés Fuentes. Se fue desmoronando. Se fue derrumbando. Se fue colapsando el titán de los pesos pequeños. Un gancho al hígado que arde. Un gancho al hígado que lo parte. Una guadaña poderosa. Así inicia. Golpear al cuerpo. Así lo hizo Don Inietes. Estuvo trabajando específicamente en eso. Hasta que logra meter con potencia ese impacto. Y ahí empezó verdaderamente un calvario para el mexicano Julio. Sí, así es. Entonces afortunadamente el mexicano no ha llevado un plan de pelea. Sumamente golpeado, lacerado. Y creo que Don Inietes hizo una gran pelea para ganar. Sí, caramba. La verdad es que Moisés Fuentes poco a poco fue sintiendo el dolor. Ese derechazo que le meten después en el rostro para la segunda caída. Y un nonito en aire que festeja también a Don Inietes. Compañeros de la misma cuadra. Cuando crecieron en el boxeo. Y evidentemente el trabajo que ha generado que un Moisés Fuentes caiga totalmente. Destrazado, Lama. Sar, tres caídas de Moisés en un round. Lo dicen casi todo. Si yo lo hubiera soñado, estaría planeando ir a ver un doctor. Porque pensaría que sueño tonterías. Esto es algo que no sucede. Que no ha sucedido. Que no era previsible conociendo la carrera de Moisés. Terrible. Ha derrapado hoy en su carrera en lo peor que le ha pasado. Y extraordinario el trabajo de Don Inietes. A mí en lo personal me duele muchísimo ver a este chico que verdaderamente tiene mucho que hacer. Vean esa derecha devastadora. Ahí empezaba todo y terminaba por irse. Un golpe y dos golpes que la repetición no nos da. Y por eso el castigo. Pero caramba, qué derecha más complicada. Le estaba doliendo a Moisés Fuentes que terminó por bajarse. Dos golpes son los que genera. Y este último, caramba, lo desbalancea por completo. Mal parado, mala posición. Y un golpe que perfectamente marca con la derecha. Durísimo. El paso hacia adelante y la potencia bien marcada. Ese golpe me parece, Carlos, era totalmente innecesario. Las dos primeras caídas me parece que habían dictado ya el destino de esta contienda. Y el tercer golpe para esa tercera caída fue brutal. Realmente estamos conmocionados, estamos heridos, estamos lastimados. Sabemos de la dureza de este deporte, pero no deja de impacto para ganar. Sí, caramba, la verdad es que Moisés Fuentes poco a poco fue sintiendo el dolor. Ese derechazo que le meten después en el rostro para la segunda caída. Y un lonito en aire que festeja también a Don Inietes, compañeros de la misma cuadra cuando crecieron en el boxeo. Y evidentemente el trabajo que ha generado que un Moisés Fuentes caiga totalmente destrazado. ¡Olamas! Sar, tres caídas de Moisés en un round lo dicen casi todo. Si yo lo hubiera soñado, estaría planeando ir a ver un doctor porque pensaría que sueño tonterías. Esto es algo que no sucede, que no ha sucedido, que no era previsible conociendo la carrera de Moisés. Terrible. Un de... ha derrapado hoy en su carrera en lo peor que le ha pasado y extraordinario el trabajo de Don Inietes. A mí en lo personal me duele muchísimo ver a este chico que verdaderamente tiene mucho que hacer. Vean esa derecha devastadora, ahí empezaba todo y terminaba por irse. Un golpe y dos golpes que la repetición no nos da. Oladren tiene partido allí. El hígado, la valentía lo levanta, pero no veo en condiciones a Mo de poder continuar. Incluso fue de acción retardada, sintió un tremendo dolor. Y de ese punto viene precisamente por el golpe que le dio cuando estaba con la rodilla en la lona. Viene aquí Robert Brown aplicando el reglamento a pesar de que se va la lona. Voy, pero la situación es bravísima. Aquí por el mancuente. Está tocado el peleador mexicano con la valentía. Alcánzame a la mano derecha. Don Inietes sabe que puede aprovechar el momento aquí para buscar el lockout. El mexicano a base de corazón intenta dar respuesta. Le mete la mano izquierda. Aquí viene Don Inietes como cazador que va detrás de su presa. Vuelve a meterle la combinación con la mano izquierda. Y con la derecha busca el abrazo. Debe de buscar el... El tren de pelea fue extenuante. Ahí castigó de manera importantísima al peleador mexicano. Bajó el ritmo, aunque también se llevó lo suyo. El peleador mexicano al rano anterior, pero no en la misma cantidad y potencia. Ya sonó la campana. Vamos con la tarjeta que dicta que banda la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Moisés Fuentes. 9 puntos para Don Inietes. Se lo lleva el mexicano por poco. Casi nada, señores. Nada para hacernos creer en un milagro. Pues tendría que venir una reacción importantísima de Moisés Fuentes. Y desde luego que se ve físicamente más entero el peleador en filipino. Bien mete la mano derecha Moisés Fuentes. Aunque no van los impactos con la misma velocidad. Y vaya... ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Se va la bola! Pues el Fuentes le da un refilón ya tirado. Pero el impacto fue bravísimo. Gancho de izquierda. El gancho de izquierda y le repitieron. Abrazo en este instante. El mexicano lo lleva contra las hogas. No está dando respeto a Moisés. Tremendo izquierdazo que casi le arranca la cabeza al mexicano. El problema es mayúsculo para Moisés Fuentes. Y acá en la mano derecha se derrumba. Se desmorona Moisés Fuentes. Recibe la cuenta. Está lastimadísimo Moisés Fuentes. Me parece que debería de quedarse ya ahí. No de los sentidos. No debería de continuar la pelea. Se arranca. Quedan 40 segundos de este capítulo. Muy lastimado Moisés Fuentes. Viene Don Inietes. Otra vez metiendo la mano izquierda. Y la derecha aquí está Moisés Fuentes. Solamente esa valentía lo mantiene en pie. Lo mantiene ahí en la contienda. Quedan 20 segundos ya de este capítulo número 9. Otra vez la mano izquierda que llega a destino final. Va tras él. Don Inietes. Quedan 15 segundos de este capítulo. El número 9 que ha sido un infierno. Un calvario para el mexicano. Tremenda derecha. Se acaba. Se acaba el sueño. Así termina Moisés Fuentes en esta noche negra en Filipinas. Qué momento más complicado para Moisés Fuentes. Se fue desmoronando. Se fue derrumbando. Se fue colapsando el titán de los pesos pequeños. Un gancho al hígado que arde. Un gancho al hígado que lo parte. Una guadaña poderosa. Así inicia. Golpear al cuerpo. Así lo hizo Don Inietes. Estuvo trabajando específicamente en eso. Hasta que logra meter con potencia ese impacto. Y ahí empezó verdaderamente un calvario para el mexicano Julio. Sí, así es. Entonces afortunadamente el mexicano no ha llevado un plan de pelea sumamente golpeado, lacerado. Y creo que Don Inietes hizo una gran, una gran pelea.